¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Yo soy Reg y por si eres nuevo por el canal, bienvenidos seas. Y pues arrancamos ya con los favoritos que son de este San Valentín o 14 de Febrero. Te doy una idea para regalar que puedes hacer con cualquier temática, ya sea para cualquier cumpleaños, celebración, aniversario o por el simple gusto de dar, ya que es muy fácil de hacer y con materiales que seguro tienes a la mano. Y es muy original, ya que lo puedes personalizar con cualquier temática, ya sea de Rugrats, como lo fue en mi caso, de Funko, de Stitch, de Disney, de Harry Potter, de Dragon Ball, de Volver al Futuro, de la temática que más te guste o a la persona que se la vas a regalar. Y te aseguro que le encantará. Ya no te platico más y acompáñame a ver el video. Los materiales que necesitamos son Cartón tipo cascarón o rígido, regla, pincel, cúter, silicón, pintura, stickers, dulces, botanas o lo que le quieras regalar. Recuerda que yo tengo debajo una tabla de corte. Bien, vamos a comenzar por medir la base y para esto vamos a colocar simulando el espacio de la caja. Y una vez que lo hayamos medido y acomodado todo lo que le vayamos a regalar, vamos a medir y cortar. En mi caso de esta base vamos a hacer dos cuadrados, uno será para la base y otro será como para el fondo. En mi caso fueron dos de 25 por 28. Como te puedes dar cuenta, estos fueron trabajos que yo hice en la escuela, pero realmente quise reciclar. Así que no te preocupes si tienes algún trabajo que ya no vas a ocupar, alguna lámina que presentaste, que obviamente ya no vas a ocupar y la puedas desechar. No te preocupes, nosotros la vamos a reciclar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Después, vamos a cortar los laterales, uno de 4.5 por 28 y dos más de 25 por 4.5, como puedes ver. Ahora bien, vamos a comenzar a pegar todas las laterales y al último el fondo, ya sé que lo hagas con silicón frío o caliente. Y una vez que hayamos terminado, vamos a dejarlo secar completamente para que no se vaya a desarmar. ¡Gracias! 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 Y es así como nos habrá quedado nuestra base. Eso es opcional, pero le puedes dar algún acabado, ya sea cortando las esquinas, en zig-zag, redondearlas o simplemente dejarlas en forma cuadrada. Y para darle ese toque, vamos a pintarla del color que querramos. Sabes que me encanta el negro por las combinaciones que se pueden hacer. En mi caso, yo elegí negro para combinarla con los colores tipo neón o brillantes o que resalten metálicos, como lo fue en mi caso. Lo puedes pintar con pintura acrílica. Bueno, yo en mi caso descargué algunos stickers de internet y también pude realizar el nombre. Entonces, no te preocupes si no conseguiste los stickers o no pudiste mandar a hacer la impresión. No te preocupes, puedes bajarla de internet. Imprimir y recortar. Y ya simplemente las puedes pegar con silicón o cinta doble cara o pegamento en barra. Y una vez que ya está completamente seco, vamos a empezarlas a rellenar con un poco de papel chino o papel crepe. Esto para simular como un poco de confeti o darle un poquito de volumen al fondo. Y ahora sí, vamos a comenzar a pegar los stickers, las decoraciones, recortes, lo que hayas conseguido. Y como puedes ver, también le puedes dar ese toque con, en mi caso, plumones metálicos, plumones atinados. Ya sea stickers, diamantina, washi tape, lo que quieras. ¡Gracias! 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 Y una vez que hayamos terminado, vamos a montar el papel crepe o el papel china como fondo. Y te puedes dar cuenta que también a cada detalle le pegué un personaje. Y bien, es así como nos habrá quedado este, digamos, mini buquet de dulces, cajita de dulces, este detalle. Y bien, ¿qué opinan? Debo decirles que el resultado me sorprendió. Amigos, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y los saluditos de esta semana son para... Pues muchísimas gracias amigos, no me queda más que agradecerles por estar este año conmigo. Los amo con todo mi corazón. No olviden suscribirse, darle manita arriba y compartir este video. Yo soy Re, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.